Escuela número 4, acá en barrio Parque Paso del Rey. Una vez más, un hecho vandálico destruyó un montón de aulas donde estudiaban los chicos. Responsables no se han encontrado en ocasiones anteriores. Vamos a escuchar la palabra de una de las vicedirectoras que tiene la escuela, pero cabe destacar que acá se educa, y si acá se educa también se ven ejemplos. Esperemos que se encuentren los responsables y toda la comunidad educativa sepa quiénes han hecho este terrible estrago a una escuela, porque así también saben que hay premios y castigos y que no es gratis venir y destruir el Estado, destruir una escuela pública donde todos tenemos que aprender y donde salen las esperanzas para una Argentina mucho mejor. Esperemos que se encuentren los responsables de esto y no vuelva a ocurrir. Más allá de las medidas preventivas que se puedan hacer, creo que la comunidad merece una respuesta concreta en este tema. Vamos a escuchar las palabras de una de las vicedirectoras que nos relataba lo que pasó. En realidad lo último que nos pasó fue el domingo a la madrugada a incendiar lo que serían cuatro aulas, dos dependencias y una preceptoría. Esto es un hecho más de lo que nos viene pasando desde el año pasado. Nos enseñaron en la biblioteca, en laboratorios y este año desde que arrancamos, en enero fue un incendio de un laboratorio, en febrero se robaron 22 inodoros. Son hechos vandálicos, constantes. Tenemos aproximadamente hechas unas 10 denuncias. Y bueno, esto fue lo que nos pasó este sábado anterior. Y la idea es, se terminaron entre hoy y mañana, hubo hoy una reunión. Después de una reunión acá en la escuela con los papás, con la gente, nuestro inspector del área, más la gente del consejo escolar, más la policía de Catonas, que es a la cual pertenecemos, logramos realizar una comisión de papás y nos fuimos a la municipalidad. Junto a otra de las vicedirectoras, que somos tres en realidad, fuimos a la municipalidad. Y en esa reunión con el señor intendente, con el secretario de seguridad de la municipalidad, me parece, de apellido Fernández, bueno, se acordaron medidas a corto plazo y esas medidas a corto plazo fueron a partir del día de hoy, estamos esperando que ahora venga la gente de la comisaría de Catonas, que se va a quedar, vamos a tener un oficial constante todas las noches. Eso por un lado. Por otro lado, el señor intendente se comprometió a solventar una alarma, o sea, extender la alarma que tiene en la escuela, extender, digamos, el perímetro. Y después todo lo que tiene que ver con la poda de árboles, la iluminación, ¿sí? La Secretaría de Seguridad se comprometió a patrullar más asiduamente y nosotros, nuestra gran preocupación, que era garantizar el derecho a la educación en el chico, se estableció que entre hoy y mañana se reacondicionan dos laboratorios grandes y una biblioteca para que el día miércoles todos los chicos, sin necesidad de ser rotación, estén comenzando nuevamente las clases. Esta escuela pertenece a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué respuesta les ha dado la provincia para esta contingencia tan grave que han tenido? La Dirección General de Escuelas, mañana se reúne la parte de Consejo Escolar con una mesa de trabajo que se realiza, como que la escuela va a ser prioritaria para un subsidio provincial, ¿sí? Para poder solventar, porque la parte que se quemó hay que tirarla, o sea, hay que evaluar los gastos, perdón, hay que evaluar los costos del daño producido, que la misma ala que se prendió fuego ahora fue incendiada hace dos años atrás, o sea que posiblemente tengan que tirar todo abajo. Y eso tiene que entrar directamente por infraestructura de la plata, ya no pertenece solamente a Consejo Escolar. ¿Ustedes tenían alarma monitoreada de una empresa acá de la zona? ¿Y qué pasó? ¿No funcionó? Sí, lo que pasa es que como el costo de mantenimiento de la alarma depende de nosotros, del pago nuestro que realizamos por mes, solamente tenemos asignado a reparo con alarma los lugares donde tenemos documentación muy específica de la escuela. Y la última, el jueves pasado habían entrado también, y quisieron entrar a la sala de alumnos, saltó la alarma, y tres veces hicieron saltar la alarma. Y ahora el tema del incendio fue que en esa ala no hay alarma. Es muy alto el costo de mantenimiento mensual, además de los sensores que hay que... Hoy recién vino la empresa y nos hizo un presupuesto, y son casi 20.000 pesos para poner sensores en toda la escuela. Cuando decís nosotros que se hacen cargo de la alarma, ¿a qué te referís? Y la cooperadora de la escuela es la que gestiona, y bueno, la que a través de las inscripciones y del ingreso que tenemos de la gente que concesiona el kiosco, de ahí sale el dinero de mantenimiento de la alarma. Por eso preguntaba si la provincia de Buenos Aires en esto tiene algo que ver, o ayuda para que haya más seguridad en la escuela. No, hasta ahora no tenemos una respuesta con eso, no. Simplemente lo que le comentaba de la municipalidad, pero no de la edición general de la escuela, si es a eso que está refiriéndose usted. ¿Los padres, qué respuesta se le ha dado, qué va a pasar con los chicos, que me imagino estos días no van a tener clases? No, los papás hemos tenido una respuesta muy positiva en función de que hace rato que se viene trabajando. Porque como ya les repito, no es el primer incendio, ni el primer robo, ni saqueo que sufrió la escuela. Los padres han venido trabajando desde febrero, principios de marzo, que si bien no había clases en toda la provincia de Buenos Aires, por el tema del paro, los papás estaban viniendo tres veces por semana, se armaban comisiones para reparar mobiliario, y como le vuelvo a repetir, el día miércoles las clases están comenzando para todos los chicos. Los 14 cursos de la mañana, 12 del turno tarde y 10 del turno noche. ¿Y en qué aulas? Al día de hoy hay 9 aulas que no fueron afectadas por el incendio, hay 2 laboratorios que se reacondicionan para que funcionen como aulas, y la biblioteca y un laboratorio que se habían prendido fuego se están terminando. Hoy arrancábamos sin rotación la escuela, hasta que nos pasó esto. O sea, los 2 laboratorios y la biblioteca que habían sido incendiados ya anteriormente se terminaron de realizar ahora, están terminando la electricidad, falta ahora. ¿Alguna vez de todos los hechos vandálicos que han tenido, ¿han encontrado algún responsable? ¿Ustedes se han enterado de que alguien haya sido el responsable de todos estos daños? No, a ciencia cierta nunca supimos quién había sido. En la reunión de hoy de la municipalidad, la gente planteó que, bueno, que como todos, o sea, pasa la noche en la oscuridad, uno no sabe, presupone que son chicos, adolescentes, pero a ciencia cierta nunca se pudo capturar a ninguno. Muchísimas gracias. Gracias a usted por haber venido. Nueva Farmacia Central Trujillo